¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teradictos, atentos a lo que ha pasado con Bárbara Rey en el sábado deluxe. Antes de decir nada, recordad que este es mi canal secundario donde podéis estar atentos a noticias complementarias del canal principal o del Juanjus, así que suscribirse para estar atentos y recibir todas las notificaciones de vídeos y gracias de verdad por estar aquí apoyando este canal. Tenemos que hablar de lo que ha pasado ayer en el sábado deluxe con Bárbara Rey, como os digo, porque ha sido un poco bochornoso, ¿no? Esta mujer ya no sabe lo que hace, siempre promete al programa, a la productora, de que va a hablar de todo, de que va a hablar de Juan Carlos, que va a hablar de todos los temas que siempre dan polémica en su vida y a la hora de sentarse no cuenta nada. O sea, cada frase es una ambigüedad, dice cosas que luego desmiente en los siguientes párrafos, que Chelo cuenta una anécdota y dice que eso no fue así, ella cuenta otra y Chelo dice que no. Y luego Kiko Matamoros para espabular un poco la entrevista, llama un poco la atención y al orden y se levanta a Bárbara Rey, que se queda todo el mundo flipando, le toca, se marcha otra vez a sentarse al asiento y Jorge Javier ya no sabía dónde meterse, ¿no? Una entrevista que no había por dónde cogerla y que no tenía ni pies ni cabeza, como os digo. Yo creo que hicieron un ridículo de programa y llega un momento en que no sé para qué llaman a esta mujer, ¿no? Porque les estará cobrando 50.000, 60.000 euros y no da nada, ni espectáculo ni nada. Simplemente vemos a una señora que está un poco pasada a mi gusto y que es muy lista, es muy lista porque está cobrando un dineral por hacer nada y por dejar todo como estaba antes de llegar, ¿no? Vosotros visteis el programa, comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao. ¡Gracias!